Buenos días, tardes y noches gente. En esta oportunidad estaremos desarrollando algunos ejercicios del tema anterior que fue la teoría de hidrostática. El primer ejercicio nos dice que se vierte mercurio en un tubo en U, como se muestra en la figura. Si por una de las ramas se aplica un líquido desconocido hasta lograr el equilibrio, calcular la densidad del líquido desconocido. Entonces nos presentan una imagen con un tubo en U. Automáticamente ya tengo que pensar en aplicar Pascal. Bien, de frente con estas imágenes tengo que pensar en que voy a aplicar Pascal o por lo menos voy a aplicar algo de presión hidrostática. ¿Listo? Veamos que nos toca aplicar, ¿no? Dice, esto de aquí es el mercurio y vamos a aplicar un líquido desconocido, entonces aquí le voy a poner una X, porque no conozco el líquido. Y me están pidiendo calcular la densidad de este líquido desconocido, entonces ponemos el ρ de X, que no conocemos. Bien, la presión, perdón, los monedos tengo por acá. Ya, la presión en este nivel va a ser la misma presión que se tenga en este nivel. Dylan, ¿por qué? Esto se debe a que aquí hay una línea, o sea, una línea de dirección, digámoslo así, que se llama isóbara. Vamos a ponerlo acá. La isóbara. Entonces, lo que me dice la propiedad también en Pascal es que las presiones en los puntos, digamos, en una línea isóbara, van a ser iguales. Quiere decir que la presión en este punto, vamos a llamarlo el punto A, y aquí vamos a llamarlo el punto B. Lo que me dice Pascal es que la presión en A va a ser igual a la presión en B. ¿Listo? Eso es hasta el momento lo que tenemos. Entonces, la presión en A. Yo para hallar la presión en este punto, hay un líquido que tiene un peso que me ejerce una presión acá. Una presión acá. Y, también, no solo tengo esa presión, sino sumado a eso, como el líquido está expuesto al aire, tengo la presión atmosférica aquí. O sea, siempre que tu líquido acá esté expuesto al aire, va a tener la presión atmosférica. Lo mismo por acá. Va a haber una presión atmosférica. Entonces, acá le voy a poner presión atmosférica. Y la presión atmosférica por acá. Ya, listo. Entonces, la presión en A va a ser la suma de la presión de la atmósfera, la presión del aire, con la presión hidrostática de X. ¿Listo? Entonces, yo voy a ir poniendo que la presión en A va a ser igual a la presión atmosférica, más la presión hidrostática de X. Igual, y vamos a ver aquí, la presión en B. La presión en B será la presión hidrostática del líquido en la que se encuentra, que es el mercurio. Entonces, presión hidrostática del mercurio, más la presión de la atmósfera. Que está actuando sobre el líquido B, ¿no? Sobre el líquido del mercurio. Bueno, entonces voy a tener que estos se van a eliminar. Y la presión hidrostática de X, yo la podía calcular. ¿Recuerdas cómo se calculaba la presión hidrostática? Era la densidad del líquido, que no la conozco porque es X, multiplicado por la profundidad. O sea, el punto, ¿a qué profundidad está? Mira, 20 centímetros de profundidad. Pero recuerda que lo vamos a pasar a metros. Entonces, será 0.2 metros de profundidad. Y esto multiplicado por 10, que es la gravedad. Igual a la presión hidrostática acá, en B, del mercurio. Entonces, es la densidad del mercurio multiplicado por la profundidad, que en este caso sería 0.15, multiplicado por la gravedad, que sería 10. La densidad del mercurio, como dato, la densidad del mercurio es igual a 13.6 gramos por centímetro cúbico. ¿Listo? Pero yo no estoy trabajando en centímetros cúbicos, ni tampoco en gramos. Estoy trabajando en kilogramos y en metros. Entonces, acuérdate, de gramos, centímetros cúbicos a kilogramos metros, se tiene que multiplicar por mil. ¿Listo? Entonces, multiplicando por mil, obtendríamos un... 13.600 kilogramos por metro cúbico. ¿Bien? Entonces, reemplazamos en nuestra primera ecuación, que es esta, ¿no? Reemplazamos en uno y decimos, la densidad del líquido desconocido va a ser igual. Todo esto que está multiplicando lo pasamos a dividir. Sería 0.2 por 10. Arriba, ¿qué va a estar? La densidad del líquido, que es el mercurio. 13.600, multiplicado por 0.15 por 10. ¿Listo? Ya. Entonces, esto sería igual a 1360 por 15, dividido esto entre 2. Y todo esto sería igual al final. A 1360 por 15 es 20.400 entre 2, 10.200. Esa sería la densidad del líquido en kilogramos metro cúbico. Bien, y sería la respuesta a nuestro primer problema. Nuestro segundo problema nos dice que un tubo en U se agrega a los líquidos A y C, como se muestra en la figura. ¿Cuánto será el valor de X? O sea, esta profundidad. Si sabemos que la presión, disculpen, la densidad de A, vamos a poner que este es A, A es de 20.000 y la densidad en B es de 4.000. ¿Ya? Bueno, y C, que es este líquido de acá, es 2.500. Creo que acá es 2.000. Creo que aquí es 2.000. Veamos qué ocurre. Primero, sabemos que la presión acá hay una presión del aire. Una presión atmosférica. ¿Cierto? Y tenemos que ubicar los puntos más bajos. Por ejemplo, el punto más bajo en A sería este punto de acá. El punto más bajo en B sería este punto de acá. ¿Ya? Y el punto más bajo en C, formando una isóbara, formando una isóbara con el punto B, sería este. ¿Bien? Entonces, una vez que ya tenemos los puntos más bajos, para empezar a hacer nuestro cálculo, diremos que también, bueno, acá había un dato, ¿no?, que me faltó poner. Esto es 15 centímetros y esto es 20 centímetros. Bien, ya está. Entonces, 15 centímetros es en A y 20 centímetros es en B. Entonces, decimos, mira, analizamos para A. La presión en este punto es la presión hidrostática de A sumado, o sea, la presión total en A va a ser igual a la presión atmosférica sumada con la presión hidrostática de A. ¿No? Entonces, tenemos esto primero. Luego, la presión total en B será igual a la presión hidrostática que le está generando A, si te das cuenta. Más, o sea, la presión total que sufre A, o sea, no solo la presión hidrostática, ¿no?, porque encima tiene esto de acá. La presión total de A más la presión hidrostática de B. A, ya, esto es 2. Y en punto C, o sea, la presión total que sufre C, va a ser igual a la presión hidrostática de C sumada con la presión atmosférica. Ya, tenemos entonces tres fórmulas para empezar a hacer nuestros cálculos. Y, por el principio de la isóbara, las presiones totales que está sufriendo B van a ser igual a las presiones totales que están sufriendo C. Bien, entonces, la presión total de B será igual a la presión total de C. Es lo que tenemos. ¿Listo? Entonces, ya tenemos todas nuestras ecuaciones para iniciar a calcular esta X. ¿Bien? Entonces, procedemos a desarrollar tres. Tres es esto de acá. Tendríamos que la presión total de C sería igual a la presión hidrostática de C. Pero esa presión hidrostática se calcula con la densidad del líquido C multiplicado por la profundidad que tiene. La sumiremos que está en metros, el X. Y esto multiplicado por 10. ¿Bien? Ahora, a esto le vamos a sumar la presión atmosférica. Todavía no la vamos a colocar. Puede que se elimine más adelante. Entonces, ya tenemos nuestra presión total en C. Pero tenemos que recordar nuestra fórmula 4. O sea, 3 en 4. ¿Bien? Entonces, ¿qué tendríamos? 4 nos dice que la presión total en C es igual a la presión total de B. Pero la presión total de B también la tengo. Es la presión total de A más la presión hidrostática de B. Desarrollemos primero la presión hidrostática de B. Sería la densidad de B multiplicada por la profundidad de B. Que sería 35. 35. Tomándolo como metros. Entonces, 35 por la gravedad que sería 10. Esto sumado con la presión total de A. A es la presión hidrostática de A. Quiere decir, la densidad de A multiplicado por la profundidad que tiene A. O sea, 15. Todo eso multiplicado por 10. Y sumado con la presión atmosférica. Bueno, entonces nos damos cuenta que la presión en B tiene que ser igual a la presión en C. Igualamos estas dos. Y tendríamos... Primero tendríamos que estas de acá se van a eliminar. Porque está sumando, al otro lado va a pasar restando. Entonces, simplemente nos quedaría la densidad de C multiplicada por X por 10. Es igual a la densidad en B multiplicada por 35 por 10. Más la densidad en A multiplicada por 15 y por 10. Entonces, como todos tienen 10, puedo simplificar en 10. Bien. Y tenemos la densidad de C que nos la dan de dato. Es 2.500. 2.500 multiplicado por X va a ser igual a la densidad en B que es 20.000. Por 35 más la densidad en A que... Ah, disculpen. La densidad en B es 4.000. ¿Ya? Entonces, la densidad en B es 4.000. Multiplicado por 35. Y la densidad en A es 20.000 multiplicado por 15. Entonces, acá tendríamos un... Si no me equivoco, creo que esto no va a estar así en 20.000 de densidad. Esto es 2.000. Se me habrá pasado un 0. La verdad. Porque todos están en esa relación. Así que asumo que se me pasó un 0 al copiar el problema. Bien. Entonces, aquí sería 30.000 sumado con 140.000 igual a 2.500 por X. Dos ceros con dos ceros con dos ceros. Tendríamos entonces... Vamos a ponerlo por acá. Voy a borrar esta parte. Para poder resolver tranquilos. Que 25X es igual a 300 sumado con 1.400. Bien. O sea, 1.700 es igual a 25X. Bien. Entonces, X nos estaría dando un valor de 1.700 sobre 25. O sea, 4 por 17, que sería aproximadamente 68 metros. Bien. De longitud que tendría esto. Bien. Entonces, 68 metros estaría la profundidad ahí. Siempre y cuando sea 2.000 de densidad, 2.000 de densidad, 15 metros y 20 metros. ¿Qué pasaba si estaba en centímetros acá? 2 centímetros lo convertía a metros. ¿Listo? Entonces, este es el procedimiento para resolver este problema. Siguiendo, nos dicen, en una prensa hidráulica, el menor émbolo es desplazado 8 centímetros. Se requiere saber la distancia que ha recorrido el émbolo mayor, siendo sus áreas 4 centímetros cuadrados y 12 centímetros cuadrados. Bueno, vemos primero que todas las unidades están en centímetros, así que no hay ningún problema con que trabajemos con centímetros. Entonces, dibujamos nuestra prensa, nuestra pequeña prensa, o nuestra tuba en Mood. Y nos dicen que tenemos dos émbolos. Émbolos son estas cositas de acá. Entonces, me dicen que inicialmente el émbolo estaba por acá. Pero, o sea, el émbolo menor, ¿no? Y se desplazó 8 centímetros. O sea, 8 centímetros bajó. ¿Sí o no? Y de ahí, el otro émbolo, el más grande, subió. Pero no sabemos qué distancia ha subido. ¿Listo? Pero necesitamos saberlo. Y lo que sí tenemos es que el área en el punto 1, o sea, el área del émbolo 1 es 4 centímetros cuadrados. Y el área en este punto 2 es 12 centímetros cuadrados. Entonces, mira, para que me entiendas mejor esta parte, vamos a poner esto tridimensionalmente. Primero, tú sabes que este tubo en sí es como un cilindro. ¿No? O sea, este tubo es un cilindro. Y hay un émbolo que yo presiono. ¿Ok? Me dicen que el área de esta parte de aquí, toda esta área, es de 4 centímetros. O sea, el área de la base es igual a 4 centímetros al cuadrado. Y que se ha desplazado una longitud. Mira, estaba acá la tapita, ahora bajó. ¿Cuánto bajó? 8 centímetros. ¿No? Entonces, yo tengo una altura acá. Y acá tengo un área de la base. ¿Bien? Esta es en la parte 1. Y en la parte 2, el círculo es más grande, ¿sí o no? Entonces, en la parte 2, el círculo es más grande. Este es 4, este es de 12. Pero ahora, yo quiero que te preguntes. Si es 4 y 12, la altura, ¿puede ser 8? No, tendrá que ser menor. Porque acuérdate que es el mismo tubo. Las cantidades, el volumen, va a ser el mismo en ambos. ¿Ok? Entonces, el volumen, como es el mismo tubo, el volumen tiene que ser igual en ambos puntos. El volumen 1 va a ser igual en el volumen 2. El volumen que estoy desplazando acá en estos 8 centímetros va a ser el volumen que estoy desplazando con esos X centímetros. Entonces, el área de esto de aquí, me lo están dando de dato y me dicen que el área de esta base es 12 centímetros cuadrados y que sea desplazada hacia arriba X centímetros. Pero no sé cuántos son. Pero lo que yo te dije es que el volumen, tanto en 1 como en 2, tienen que ser iguales. Por lo tanto, ¿cómo hallamos el volumen de un cilindro? Tienes que recordar que el volumen de un cilindro se calcula como el área de la base multiplicada por su altura. ¿Ok? Y esto cumple para todas las figuras, digamos, 3D, siempre y cuando no terminen en punta para calcular el volumen. ¿Listo? Entonces, utilizando esta fórmula, nosotros vamos a decir, el área de la base para el volumen 1 será igual a 4 y la altura es 8. ¿Listo? Y el volumen en 2 será igual, el área de la base multiplicada por X. Entonces, tenemos que igualar estas dos cantidades. 4 por 8 igual a 12 por X. Entonces, cuarta aquí, cuarta aquí, y nos va a quedar 8 dividido por 3 igual a X. Lo que nos daría un resultado de que X ha ascendido 2.6 centímetros. Y esa sería la respuesta para este problema. Importante entonces recordar un poco de nuestra teoría de geometría básica. ¿No?